Esto es siguiendo a Michael Douglas, tremendo. Partimos con lo gigante, mira. Partimos con la respuesta Indiana Jones del año 1984. Michael Douglas convirtiéndose en un verdadero forajido en mitad de la Amazona que junto a la actriz Katherine Turner... Oye, no, por nada, esta película tuvo segunda parte. ¿Esto es la primera, Michael Douglas? No, no, obviamente. Pero atención, aquí se ve como un tipo recio que no le viene con cosas con el arma siempre cargada y que no tiene pero ninguna delicadeza con las mujeres. Un bruto que finalmente se convirtió en el ícono sexual ya en el año 84 para muchas mujeres que andaron en busca de un tipo rudo. La brutalidad no es dura. A las mujeres le gusta eso. Exacto, mira, le dice que tiene la maleta de nada interesante y se la tira lejos. Que te azoten. Y atención porque estamos viendo una de las escenas emblemáticas del director Robert Zemecki. Un clásico sin dudar y claramente Michael Douglas convertido en uno de los héroes favoritos del mejor cine de acción de los años 80. Mira, mira, ¿dónde va a parar? Exactamente. Guadaluante. Tomado, absolutamente. Eso era el 54. Y atención al tiro inmediatamente. A los 87. Parte como el amante perfecto. Una vez más, acuérdense que en el futuro él sería adicto al sexo, atracción fatal. Una película que desató la polémica. Este hombre que tuvo este desliz de infidelidad junto a la actriz Lain Clough. Y que obviamente ella quedó loca. La escena donde matan al colegio de la familia y donde después va por la esposa del hijo porque no soporta que este hombre tenga una verdadera mujer. Se volvió lobo. Excelente. Michael Douglas en una, obviamente, de sus actuaciones más desaforadas. Que nunca te pase. Del hombre que se equivocó. Y que ahora con su propia mano cargada de violencia tiene que equilibrar los poderes y hacer justicia eliminando a la mujer que está amenazando. Por caliente te pasó. Absolutamente. ¿Al cual? Oye, es que una película que obviamente generó foros y todo lo demás. Y Michael Douglas estaba en el ojo del huracán sobre en qué momento uno podría permitir una infidelidad o si es que aquel que la comete tiene que hacerse encargo de su perro. ¡Que pague! ¡Castigo merecido! Que no sea loca, po. ¡Que pague! ¡No, por qué tonto! ¡Ah, no, perdón! Michael Douglas agregando, al igual que su padre Kirk, toda la intensidad en películas que eran con su puro nombre, un taquillazo sin presidentes. ¿Su papá lo pitutó? ¡Qué peligulazo! ¡Ah, ya! Estamos viendo Wall Street del año 1987. ¡Gordon Yeco! Excelente. Un monstruo de las finanzas. ¡Lógico! Una verdadera bestia de las transacciones bursátiles. ¡A no dudar! Que con su famosa frase decía la avaricia es buena. La avaricia es el carburante que mueve a la humanidad. ¡The money no sleep! Exactamente. Y él, al igual que otras personas que hasta han llegado a ser presidentes. ¡Chin! Con cierta información privilegiada, finalmente termina siendo encarcelado por todas las transacciones ilícitas y despales económicos que logró. ¡Grande Gordon! Grande frase. Y Gordon Yeco, que incluso llegó a convertirse en un ícono de referencia entre todos los ejecutivos o periodistas de economía. ¡Apectacular! Gran personaje recordado como, obviamente, uno de los más grandes, obviamente, íconos de la usura de los años 80. ¡Capitalismo caníbal! Absolutamente salvaje y que se ha seguido perpetuando hasta el día de hoy. Ahí estaba Michael Douglas para las queridas. ¡Vamos, lluvia negra! Usted la pidió, aquí la tiene. Del gran director Riel Scott, de Blake Warner y de Prometheus, el gran momento donde Andy García, el amigo de este par de policías neoyorquinos en campo, ¡Ahí están los coreanos! Son atacados. No, no, ellos son japoneses, amigo mío, que pertenecen a la mafia Yakuza y decapitan a su compañero a vista y presencia. Absolutamente. Esto está hecho especialmente como un cruel espectáculo con escenario urbano para ver cómo asesina a su amigo. Eso te da más categoría. ¡Mire, mire! ¡Selcénalo! Y Michael Douglas, que en cuyo rostro se refiguran, obviamente, todo el proceso de impotencia y próxima venganza de esta gran cinta de fin de los 80 llamada Lluvia Negra. Así terminamos la década. Y atención, porque no solo en dos tribunas está la emeralda perdida ni la joya de un hilo que estuvo junto a Catherine Turner. En esa película aparecía también Danny Bebito. Es él quien dirige la guerra de los Roses. Dos personas que se prometen amor eterno en una burla al matrimonio terminan convirtiéndose en los peores enemigos, destruyéndose el uno al otro, primero con las cosas que más aman y posteriormente ellos mismos tentando el destino queriendo acabar con la vida del otro. Oye, una película mordada. Humor negro terrible para todos aquellos que aún confiaban en el sagrado vínculo. Esta película te lo hace pensar dos veces. Michael Douglas, una vez más, dando la cuota perfecta entre humor negro y seriedad respecto al tema de cuánto dura el amor y cuánto menos aún puede durar un matrimonio. Obviamente está a la luz las metáforas del director que a veces los matrimonios simplemente penden de un hilo o de las cosas que poseen, de los lujos, sostenidos, inflados como pez globo, de todas las cosas materiales, pero de cariño ya no queda ni el más mínimo rastro. Me identifico. Oye, una película cargada de sí mismo y obviamente una vez más Michael Douglas que engancha con el humor negro pero que también obviamente le da ese tono preciso.